A ser veedores del proceso de licitación pública para reparación de la carretera que conduce la zona productiva de granos básicos y turística de la cuenca del río Cangrejal en la Ceiba, pidieron este miércoles miembros del movimiento social organizado Mozo y la mancomunidad de patronatos. Nosotros nos unimos a todo el comité ProCuenca, nos unimos a toda la población de la cuenca del río Cangrejal para pedir pues de que este 9 de septiembre que se termina de entregar las ofertas por las empresas precalificadas en el ramo de la construcción de carreteras, empecemos un proceso de veeduría. Uno, asegurar de que la empresa cumpla con la capacidad instalada para lo que es reparar estas vías. Segundo, que tenga un conocimiento técnico, que tenga capacidad financiera, que haya facturado en los últimos años y también que esté legalmente constituida. En tal sentido, hasta el próximo viernes 9 de agosto tienen las empresas para ser parte del proceso de licitación para la ejecución del proyecto en la rehabilitación y mantenimiento de revías de la cuenca del río Cangrejal en el litoral atlántico. Se va a pasar un filtro técnico primeramente y luego se va a pasar a la parte económica, a raíz de eso se va a conocer después cuánto va a ser el monto de la inversión en cuanto a la carretera, pero estamos a la espera de recibir la totalidad de todas las propuestas. Luego del proceso de la licitación, ¿qué sigue? Obviamente, pues ya poner en marcha todas las formalidades, ¿verdad? Y cuanto antes empezar, pues los procesos de reparación. Es decir, que la empresa que sea ganadora de la licitación, pues entre ya de lleno a trabajar en esta parte. En la actualidad, en la zona montañosa, se realiza un trabajo de la reparación de la calle por un grupo de habitantes de diversos rubros, más la intervención de las autoridades de la municipalidad con el envío de maquinaria al lugar. A la expectativa por ese proyecto de licitación de la calle a la cuenca del Cangrejal, ¿verdad? Ahorita estamos sacando los cultivos de frijoles, ¿verdad? Siempre estamos sacando producción de leche y sus derivados. Viene la cosecha de maíz y posteriormente los cultivos como son las hortalizas. No, 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 no. ¡Vamos a ver! Gracias.